Gracias a todos nuestros seguidores en revista IT Now. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Mendoza. Él es jefe técnico regional de Manage Engine para Latinoamérica y nos estará hablando un poco acerca de las tendencias para 2021 en el mundo, en el sector de tecnología. Andrés, si nos puede comentar cuáles son estas tendencias que ustedes visualizan, las más importantes para este año. Excelente, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Definitivamente este año 2021 va a ser marcado como un año de resiliencia, no solo en los negocios, sino también en el área de TI, en donde vamos a ver esa capacidad que tenemos de recuperarnos entre cada uno de los desafíos que tenemos. Y con este contexto, basados en ese espíritu de resiliencia, hemos nosotros dentro de Manage Engine a nivel global y también aplicado a Latinoamérica, hemos colocado cinco puntos que van a ser de vital importancia como tendencias para este año. El primero de ellos es hablar del concepto de cloud infrastructure, en donde hablamos de esa factibilidad de migrar hacia la nube, pero alineados a las regulaciones locales. Definitivamente ya hace varios años la adopción de la nube ha sido un punto muy importante dentro de los proyectos de las organizaciones, pero alineados también a las regulaciones locales. Muchos países ya han empezado a trabajar en lo que son leyes de protección de datos personales, cómo se van a manejar los datos, las operaciones, la disponibilidad de cada uno de estos puntos. Así que no solo vamos a hablar de migrar a la nube, sino de cómo proteger esa nube alineados a las regulaciones locales. El segundo de ellos es definitivamente un contexto muy importante, lo que se llama la experiencia digital. Sabemos que al día de hoy los usuarios están demandando experiencias de calidad, el concepto de customer experience. Y estas experiencias van a ser definitivamente marcadas con el contexto de las nuevas tendencias, como es el caso de uso de machine learning e inteligencia artificial, para poder proveer de esa experiencia contextual a cada uno de los usuarios, haciendo lo que se llama un customer journey, teniendo toda la trazabilidad de un nuevo consumidor, cuándo ingresó, desde qué canal y cada uno de los productos o servicios que ha consumido, para poder brindarle un servicio de excelente. El tercer punto ya viene enfocado a lo que es el tema de seguridad, alineado al concepto de cero tras confianza cero. Más en estos escenarios en donde sabemos que existen una gran cantidad de usuarios y de empleados trabajando desde su casa con dispositivos o conectados a internet, quizás a través de redes inseguras. Entonces, aplicar el concepto de confianza cero, lo que se puede decir de todos los usuarios se consideran sospechosos hasta que prueben lo contrario. Entonces, ahí habilitar el concepto de bloqueo todo y solo permito dos o tres cosas que son las que necesitan, va a ser un diferenciador muy importante. El cuarto punto de ellos es el concepto de hiperconvergencia, pero no a nivel de dispositivos, sino a nivel de nuestra infraestructura. Esa capacidad de tener una infraestructura hiperconvergente y podemos hablar de lo que se conoce como la infraestructura basada en software, ¿sí? En donde tener una única consola de administración de la gran cantidad de dispositivos de red, por ejemplo, que estén distribuidos a nivel de sucursales dentro de un mismo país o incluso en múltiples países o región, va a ser un diferenciador muy importante que nos va a evitar tener que ingresar manualmente a cada uno de los dispositivos de nuestro país, en otra región y administrarlos de forma individual. Con esto de lo que viene a ser ambientes basados en software, definitivamente nos va a ayudar a mejorar y simplificar la administración de estos ambientes. Así que la infraestructura hiperconvergente es uno de los puntos muy importantes a desarrollar en este año. Y finalmente, el último punto viene basado de la mano con lo que hablábamos del Customer Experience, pero ahora podemos hablar de analíticas. Información que recolectamos, una gran cantidad de información, lo que se conoce como el Big Data, que tiene que ser analizada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tomar decisiones. Este tipo de operaciones ya se realizan en dos departamentos comúnmente, en lo que se conoce como los departamentos de TI, donde podemos hablar de las estadísticas del Help Desk o del Service Desk, y también en el departamento de Marketing, en donde se analizan muchas métricas respecto a página web o a campañas de marketing. Pero la idea es que este tipo de operaciones se extienda a todos los departamentos de la organización. Departamentos como logística, como recursos humanos, en donde podamos entender el comportamiento y esas métricas, esos paneles de información que me permitan tomar decisiones. Así que el Big Data junto con el Business Intelligence o el análisis de las analíticas va a ser un factor determinante en este periodo. Así que esos son los cinco puntos de tendencias que nosotros hemos recolectado para que sean analizados en cada una de sus organizaciones y también sean aplicadas estas sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Bastante interesante la óptica que tienen ustedes y también un año bastante retador, el 2021, tanto para la experiencia del cliente como para la implementación de todas estas nuevas tecnologías y los retos que deben afrontar las organizaciones. A todos los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Un placer.